La verdad que bueno, ya me sentía muy cansado, ya en los últimos minutos del partido y bueno, me quedó bollando una pelota ahí adentro del área y lo primero que se me pasó fue tirársela por arriba, pinchársela y bueno, gracias a Dios salió bien y pudimos festejar. Ya el cuerpo no daba como para tirar la larga y encararlo al arquero, ¿no? Había que resolver rápido. No, la verdad que no, porque estaba, como te digo, fue un partido muy friccionado, muy corrido en todas las líneas y bueno, creo que hicimos un sacrificio importante y en los últimos minutos creo que se sintió en los dos equipos, ¿no? En los dos equipos creo que ya se había trabado un poco el partido ahí en el medio, ya no teníamos tantas vocaciones claras y bueno, había que aprovechar y ser efectivos en las que nos quedaba, tanto como nosotros o como ellos. Lo hablamos con Lucas Meñardi recién, ¿no? Creo que esa es la definición correcta del partido, fueron efectivos, llegaron dos veces, las dos la mandaron al fondo del arco y también le preguntaba a Lucas recién, ¿no? ¿Qué le falta a este central para terminar de ser regular, de ser el equipo que seguramente ustedes quieren? Porque tienen grandes partidos, como el que vimos hoy, pero también tienen partidos flojos que no son del calibre de lo que estamos acostumbrados a verlo. Sí, bueno, como lo decía recién, como lo decía, no venimos teniendo, o sea, venimos teniendo altibajos de partidos, por ahí ganamos, por ahí perdemos, por ahí empatamos, no estamos teniendo esa línea que lo tiene muy aceitado el central, que creo que en los últimos años lo ha demostrado. Pero bueno, creo que estos partidos demostramos que estamos a la altura y que estamos para pelear cosas importantes. ¿Cómo viste también un poco al rival? ¿Cómo viste el partido en general? Recién decías que fue un partido muy corrido. ¿Se les hizo difícil o cómo lo viste vos? Sobre todo con los jóvenes de Progresista que pidieron mucho la pelota y siempre trataron de encarar. Lo mismo también central, cuando tuvo muchos cambios dentro Jiménez, también muchos chicos jóvenes que ya empiezan a tener importancia en lo que es Primera División, ¿no? Sí, bueno, rescatar lo de Progresista que tiene jugadores muy importantes, muy fabulosos. Hay dos o tres pibes que juegan ahí en el medio, que juegan muy bien, la verdad que se destacan mucho y bueno, creo que nosotros, si bien ya este grupo viene trabajando desde hace mucho tiempo, siempre que le toca entrar lo hace de buena manera. Y eso te pone muy contento y te da confianza y te da un poco de aire cuando te toca estar adentro de la cancha. Manu, para lo último, ¿cómo se ven de acá al futuro? Porque ya estamos ahí en la recta final, quedan tres fechas para que termine la fase regular y se viene un torneo aparte, que son los cruces. ¿Ya lo vienen hablando? ¿Cómo lo vienen pensando? ¿Cómo vienen trabajando respecto a esto? Sí, ni hablar. Pilar, creo que tuvimos dos o tres partidos muy bajos. Nos tocó perder con Pilar la semana pasada, que era un partido clave para nosotros de local. Y bueno, sabíamos que teníamos que sacar un triunfo y que era muy importante para nosotros para prendernos de vuelta ahí arriba. Y como te digo, muy contento por el triunfo que metimos y bueno, creo que queda disfrutar un poco más y seguir trabajando para estar ahí arriba. Manu, muchas gracias. Solo left en YouTube está el golazo. Ya lo tenés guardadito, lo vas a poder publicar por todos lados. Bueno, muchísimas gracias y como digo, déjame mandar un saludo a mi mamá que hoy vino a la cancha y el gol se lo quiero dedicar a ella. Gracias. Gracias.